Hay mentiras en la tierra, pero hay mentiras, hay nantes, que por instantes de placer, hoy en su vida me da. Hay mentiras en la tierra, pero hay mentiras en la tierra, pero hay mentiras, que por instantes de placer, hoy en su vida me da. Hay mentiras en la tierra, pero 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 hay mentiras en la tierra, ¡Suscríbete al canal!